Terrascrap Cranchester estaba confrontando a Candy Squight y a Albert Andry, porque se había aparecido después de mucho tiempo. Con su permiso chicos, me voy a sentar con ustedes, tengo muchas cosas que hablarles. Siento de pequeño tranquilo, no hay problema. ¿No es así Candy? Sí. ¿Cómo le coge la mano Albert? No es normal. Candy. Albert, perdóname por lo que te voy a decir, Albert, pero es que quiero hablar con Candy, tengo muchas cosas que decirle. Está bien pequeño, voy a dejar que hablen solos un rato, pero bueno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a sentarnos aquí y voy a escuchar lo que dice. Si le falla a mi Candy, le reviento a trompadas. Candy, por favor, tienes que escucharme Candy, no ha sido fácil para mí. Tú no sabes lo difícil que ha sido lidiar con la cuestión de Susana Marlow. Mira, incluso dejé la compañía Stranford para poder venir hasta acá. Candy, tienes que escucharme. Escúchame, Candy. Mira, no es como tú crees. Candy, mira, déjame explicarte. Lo que sucedió fue que quise cumplir mi deber como caballero inglés y por eso me quedé con ella, pero ahora soy tuyo. Lo soy. Terry, ¿qué sucedió con Susana Marlow? ¿Con Susana Marlow? Pues, como verás, ya no está conmigo, Candy. Y bueno, no te voy a negar que ella escondió todas nuestras cartas. Todas las cartas que tú me enviabas. Y todas las cartas que yo le iba a enviar, ella se encargaba de esconderlas, Candy. Por eso nunca te llegaron. Pero déjame explicarte todo con pelos y señales. Por favor, sé que merezco una segunda oportunidad. Yo sé, Terry. Pero ¿y ella cómo está? Pues ella ya no está en ese mundo, Candy. De verdad. Qué triste. Así es. Y bueno, entonces... Ahora estamos tú y yo nomás. Y bueno, si no tienes a alguien. ¿O sí? Lo que pasa es que... Es que Albert... ¿Qué pasa con Albert? Dime. Albert... Dime.